Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Rebeca López García. Y no, no soy doctora en medicina, soy doctora en ciencias. He dedicado mi vida a estudiar los alimentos, soy doctora en toxicología de alimentos y ciencia de los alimentos. ¿Qué es la inocuidad o la inocuidad de alimentos? Simplemente es todo lo que tiene que ver con que los alimentos no nos hagan daño, que no tengan un impacto negativo a la salud. ¿Qué relación tiene la inocuidad con la sustentabilidad? La sustentabilidad, por ejemplo, tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria o con la disponibilidad que vamos a tener de alimentos hoy y en el futuro. Es decir, pues tenemos que producir suficientes alimentos para que todos los humanos que habitan el planeta tengan nutrición apropiada. Es cierto que hoy día, pues producimos muchos alimentos que se pierden o se desperdician, es decir, se producen en el campo, pero nunca llegan a nuestro plato. Y aquí, pues tiene mucho que ver la inocuidad. ¿En qué sentido? Pues nosotros, cuando consumimos alimentos, pues tenemos que tener cuidado de no desperdiciarlos. Y cómo lo hacemos esto en relación a la inocuidad? Pues podemos, por ejemplo, comprar porciones más pequeñas, servir porciones más pequeñas en nuestros platos. Si tenemos todavía necesidad de comer más o tenemos más hambre, podemos repetir la porción, pero siempre cuidando de no servir demasiado en el plato para evitar que se desperdicien los alimentos. Por otro lado, se sabe que debemos aumentar nuestro consumo de productos de origen vegetal. Sabemos que protegemos la sustentabilidad si duplicamos el consumo de frutas, verduras, granos y semillas. Cuando duplicamos el consumo de estos productos, lo que hacemos es que disminuimos el consumo de otros productos que no son tan amigables para el medio ambiente y para la sustentabilidad. Así pues, podemos hacer muchas cosas protegiendo la salud de nuestra familia y cuidando el planeta. La industria de la panificación es muy interesante con respecto a la inocuidad. ¿Por qué? Porque en general se producen alimentos que tienen poca humedad. ¿Qué tiene que ver la poca humedad con la actividad o con la inocuidad? Cuando hay poca humedad, pues hay poca probabilidad o menos probabilidad de que se reproduzcan bacterias y microorganismos que pueden causar daño a la salud. De tal suerte que pues un pan lo podemos conservar durante más tiempo, unas galletas las podemos conservar durante más tiempo y esto también los hace alimentos muy prácticos para llevar a la oficina, para llevar al colegio, pues para transportar. Son alimentos que normalmente no requieren refrigeración para conservar su inocuidad.